¡Gracias! Otro corredor, Jesús Ángel, felicidades. 86, Javier, felicidades. ¡Marco! Salen en la cama. El número 12. ¿Qué hago? ¡Felicidades! ¡Arbelo! ¡Felicidades! 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 ¡Y también ahora el 188! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades también! Antonio y Andrés, Esteban, nuestro amigo Esteban, su mujer Carmen estará encantada, Esteban, por ahí para Carmen, Feliciares a 630, Andrés, Feliciares, y dos que entran por ahí, Pablo, Flores y Sergio Silva, Feliciares, a los dos, Eduardo, Antonio y José Julio, pero ¿cuánto va? Las chicas, 200 al 11, Rodrigo, Feliciares, con los siguientes, nuestro amigo Godoy, Feliciares, nuestro amigo, Ramsef, Ramsef, Feliciares, y aquí sigue entrando Nacho y José Luis, Feliciares, Burca e Íñigo, Feliciares, Y en Javier, Feliciares también, Leopoldo, felicidades Leopoldo, seguimos, seguimos, seguimos Chema, felicidades Felicidades para Francisco Felicidades para Eduardo, felicidades Eduardo Ahí viene Muy bien, Manuel Luis Cuevas, felicidades 2,45 Carlos, felicidades Y aquí lleva el 293 Alejandro Ortiz, felicidades 132 Iker, felicidades 130 y 4 José Luis, felicidades Bueno, bueno Un salto bien Rigoberio Ortiz Jesús, felicidades Jesús Sierra Y Javier Ríos Muy bien Iván, felicidades Laura, José Fernando, Fernando Oscar El Cepollo Muy bien La de tu hermano Cepollo Caisca, Iván, Enrique, felicidades Felicidades Leire, Leire, felicidades Felicidades Muy bien Muchas felicidades Carlos, Luis Alberto, felicidades Felicidades Carlos, Luis Alberto, felicidades Venga, San Antonio, que no se diga Que no se diga Antonio Martínez Y Ángel Pérez Ángel Pérez 305 Bueno Bueno Venga, vamos a estar con su amigo Que has visto Felicidades Felicidades Yo sé de una que va a estar muy contenta Daniel y Andrés Felicidades Muchas felicidades Todos los dos Todo el equipo De toda la organización Y de todo el que detrás quieran Los dadas gracias Gracias por esta participación Con el éxito de carrera Felicidades Pablo Daís Felicidades Carlos Sergio Rubén Alejandro Juan Antonio Felicidades Lucía David A ver el último César ío Con el éxito de carrera Pérez Con el éxito de carrera Dependiendo 57 Con el traigo Jesús Pérez 12 Quiero decir Alejandro Pérez Pérez Tenemos a Riel El Irfisbor Tenemos Irfisbor ¡Vamos! Un mal ¡Bad! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades para Ángel! ¡Felicidades! 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 ...entrando en el cuento, y otro grande de Isla, bien seguido, David Arruza, nuestro jefe deportivo, David Arruza, haciendo entrada, Conibón Urquini. Y, felicidades, a Ciel también, que acaba de entrar, felicidades a todos, y una chica, una chica que llega, nuestra amiga de Comarque, Verónica, y Jorge Baguero, felicidades. ¡Hombre de Moja! ¡Rodigo y Adolfo! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades! Aquí tenemos a otros dos, José Cristóbal y Rubén, felicidades también. ¡Javier y Isaac, felicidades! ¡Van llegando todos en estos buenos tiempos! ¡Felicidades! ¡Dales en la cámara! ¡De brillo y letra, felicidades! ¡Otos bien los venidos! ¡Veronica González, de Vilares! ¡En qué trance felicita uno a uno! Gracias por ver el video.